¿Me parece? En este himno no hace falta pararse de ser lo que quieran bailar, porque es el himno de Chamamé. Y vamos a empezar con una frase que solía decir Julián, y cuando me llamaba por teléfono y yo sabía que era él, le decía esto siempre. Y él después, de veinte veces que se lo dije, se seguía emocionando, y mi chino me dijo, no me diga así, porque me cuesta hablar. Porque eran todos esos años maravillosos de Chamamé en su vida, y por suerte van a seguir siendo maravillosos gracias a gente como él y a otros. Y por eso trajimos también a la peregrina de Itatí, que la podemos recibir con un aplauso. Sabemos que no todos los que están a veces son católicos, pero a la madre de Jesús quién le va a decir nada, no sé. Ahí está. Con permiso, mis amigos, que les traigo florecido en un canto mi verdad. Esta hermosa verdad en alma mía que hace tiempo les dejo, y aquí está. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor, alantearme mongorú, la culpa manté arco de los tiempos que sufrí, por eso quiero de venir. ¡Gracias! 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 ¡burger! ¡Gracias! Los campos te inspiraron, también el rancherío, las calles de corrientes que tanto amabas vos, formaron un bagaje de sueños e ilusiones, para que el mundo entero conozca y aprecie y los valores de Bosco Comarola, junto a tu bando león. Para vos, Bosco Comarola, el tarrola del chamamé, en lo alto es el árbol a tus páginas tan preciosas, como kilómetro once, el sal, el lleno, el hielo, 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 el hielo. Forma en gloria el mar de cáncer, con linda para tu casa, tu noble corazón, igual que el indio manso. Quedó grabada la historia de la música argentina como himno nacional, y se clasificó primero con iniciales del once, el grato chamamécito, el gran kilómetro once. Quedó triste el litoral, y tu pueblito la calza, informe fue tu creencia, tu estilo y tu bando león, tu estilo y tu bando león, te están llorando tu ausencia. Alguien se alcanza con carne. El himno de corriente kilómetro once, al estilo de seis de Argentina. Alguien se alcanza con carne. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.